Pero nosotros no hemos caracterizado por tratar de ser respetuosos a la hora de pedir o exigir alguna situación. Se lo recalcamos a él de pronto dentro del terreno de juego que por una jugada similar fue la expulsión de Dorland en el clásico con Medellín. Y pues que al menos se tomara la molestia de revisar y siempre nos contestó de pronto de mala manera. O sea, siempre íbamos con las manos atrás, tratamos de ser respetuosos a la hora de hablar y siempre fue amenazante. Entonces no había necesidad, como le dije yo, pero si te estamos hablando respetuosamente. Hemos visto que te están gritando, que te están hablando mal de la otra parte y no reaccionás igual. Entonces, ¿por qué no somos imparciales en ese sentido? Entonces, ya, solo es decir eso, dejarlo como anotación, todo para mejorar en la fluidez de juego, para mejorar. Porque anteriormente se comentó que Nacional, no sabían el por qué, pero se comentó que Nacional y el por qué perdió tiempo en algún momento. Estamos tratando de mejorar esa situación, entonces esperemos de que también haya colaboración de parte de ellos para eso.